Hola, soy Catalina Villa, directora de la especialización en escrituras creativas de la Universidad de Icesi. Hoy quiero invitarlos a participar del diplomado pasión y conocimiento que este año lleva el nombre de El Mundo en Perspectiva. Se trata de un espacio para reflexionar, compartir, investigar sobre diferentes temas en torno a la literatura, la historia, la psicología y la actualidad mundial. Es un programa dirigido a todas aquellas personas que cuenten con tiempo y sobre todo con el deseo de continuar en procesos de capacitación y aprendizaje. Los invitamos a las inscripciones. En esta ocasión quiero invitarlos a que escuchen algunos de los profesores y profesoras que nos acompañarán en el diplomado. Hola, soy María Antonia Garcés, catedrática emérita en estudios hispánicos de la Universidad de Cornell. Soy la docente del curso Crónicas de Indias que se impartirá a través de la Universidad de Icesi en la casa OESO de Cali a partir de octubre 20, 2022. El curso examina el impacto del descubrimiento de América sobre el viejo y el nuevo mundo desde el encuentro de Colón con los habitantes de las Antillas hasta los dramáticos choques de los conquistadores españoles con las culturas mesoamericanas e incaicas. Vamos a explorar la forma en que europeos y amerindios representaron sus encuentros con el otro español o americano en textos compuestos en los siglos XVI y XVII. Estos son textos que generalmente el común de los ciudadanos o ciudadanas no leen, de manera que esta es una gran oportunidad de leer los textos en compañía de una especialista en estudios coloniales. Quiero invitarlos muy cordialmente a que que vengan al curso y que participen en las conferencias y discusiones en grupo que tendremos con los participantes. Muchas gracias.